A la una de la tarde, así que bueno, acá estamos de nuevo, estamos en el estudio y vamos a recibir a un invitado muy especial, Alberto Levos, que está con nosotros y que nos ha acompañado en varias oportunidades a lo largo de estos 18 años de lucha incansable. Porque hoy es una fecha especial, triste, se conjugan varias mezclas de sentimientos. Alberto, ¿cómo le va? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día, Carolina. Buen día a toda la audiencia, al equipo, a la Gaceta. Un especial agradecimiento particularmente a todo el equipo de la Gaceta porque la verdad que son y han sido una ayuda importantísima en esta lucha visibilizando esta situación de impunidad, del homicidio horrendo de Paulina. Como dijiste, este es un día cruzado de muchas emociones, de recuerdos amorosos de Paulina, de cómo esa noche saludábamos, nos reíamos, nos divertíamos, nos decían que vaya, que la disfrute, que la pase bien. Y terminó, lo que ya sabemos, un homicidio horrible, han destruido una vida llena de sueños. Yo cada vez que vengo a estos espacios, voy a una radio, voy a un diario, voy a un canal de televisión, era su sueño ser periodista, como vos, como tantas jóvenes que han truncado su sueño y que, bueno, a pesar de esta lucha tan denodada que venimos llevando adelante, junto a tantos compañeros queridos, sigue la impunidad, lamentablemente. Y usted sigue buscando justicia. Y lógico, porque... Claro, yo lo que quiero es que quiero la verdad y quiero justicia. Y eso me moviliza, porque es estar brutalmente matando de nuevo a Paulina y matando los derechos y asesinando la verdad, y protegiendo a asesinos, y protegiendo encubridores. Y, bueno, la verdad, no sé. Otras veces que hemos conversado, usted nos mencionaba, ¿no?, ante decisiones de la justicia, que siempre se trataba de una justicia media, ¿no?, que nunca llegaba a ser una condena que, por lo menos a la familia, a usted mismo, los deje con la sensación de esto está resuelto. Eso no pasa, de hecho, está muy lejos. Claro, porque lo ha definido exactamente, todo es a media. A ver, acá por la causa del homicidio impune de Paulina se han hecho tres juicios, tres juicios orales, en cada uno de esos juicios han surgido elementos que iban acercando a la verdad. Es decir, encubridores, altos funcionarios como jefe de policía, subjefe de policía, como el fiscal Albaca, como el secretario de Seguridad de Ilela, han sido condenados con condenas que, por cierto, son muy leves. Es un reclamo que nosotros venimos haciendo hace años, que se agraven las condenas para los delitos cometidos por funcionarios públicos. No puede ser que un fiscal o un jefe de policía o un secretario de Seguridad protejan a asesinos y reciban solo una condena de seis años, que es la máxima que prevé el Código Penal. Esas son materias que se tiene que ocupar en el sector político. Porque si no reina la impunidad. Estos tipos que han sido condenados siguen cometiendo el delito porque nunca han dicho la verdad, ya están quedando libres prácticamente. A ver, la sentencia que los condenó a todos estos delincuentes también ordenó abrir la investigación contra José Alperovich y 30 personas más. Hace cinco años, el 25 de febrero del 2019. Están paralizadas las causas. Acá tengo, usted justo me compartía recién, ¿no? Un listado con las causas... Con número de expedientes. Son causas... Paralizadas. Paralizadas. A ver, todos hemos sido testigos en un juicio que duró un año que han salido 12 personas detenidas de la sala de juicio. Detenidas por falso testimonio. Es un caso inédito en la República Argentina. Y no eran personas comunes y corrientes. Era el jefe del D2, Fernando Maruf. Era el subjefe de la brigada de investigación, un tal Ferreira. Han salido detenidos de la sala de juicio por falso testimonio, delito en flagrancia. Hace cinco años que las causas están paralizadas. Es decir, no es la justicia. La sala penal 3, el doctor Mascorito, el doctor Ibañez, el doctor Karamutti, han ordenado por una sentencia que se investigue a toda esta persona y que se investigue a José Alperovich. Le mandé nota, reclamé en todas partes. Le mandé nota al ministro público fiscal del mundo, Jiménez, cuando era presidente de la legislatura, al actual gobernador Osvaldo Jaldo, a Ferrazano, que era presidente de la Comisión de Juicio Político. ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanzan las causas? Cero respuesta. Cero respuesta. Entonces, la única explicación que uno se da es que no quieren que avance las causas porque no quieren llegar a la verdad. Si sabemos que en cada juicio oral surgieron elementos, como decía, contundentes para poder avanzar en la causa. Esta sentencia ordenó que se invatiga a Sergio Caleño. El fiscal sale en junio del 2023 pidiendo la elevación a juicio. ¿Qué espera que no se hace el juicio oral? Entonces, bueno, todo esto es una estructura siniestra de impunidad, lamentablemente, porque en realidad lo que está pasando es que no lo quieren investigar a José Elperovich, que es el principal responsable de la impunidad en el homicidio de Paulina. Él sostuvo en sus cargos a todos estos encubridores que nos costó tanto, tanta lucha que se llegue a un juicio oral. Yo tengo que destacar, por supuesto, los dañinos son pocos, pero hacen mucho daño. Pero tengo que destacar el trabajo que ha hecho el doctor Diego López Ávila y su equipo. Mucha gente. Tengo que destacar el acompañamiento de la familia, de ustedes, de los periodistas, de los compañeros de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, que muchos van quedando en el camino, destacar esta lucha. Y bueno, la lucha sigue, porque la impunidad sigue y la lucha va a seguir hasta que se haga justicia y prevalezca la verdad, querida Carolina. Usted dice la lucha sigue. ¿Qué viene ahora en adelante? Para usted, por lo menos, ¿no? Bueno, seguir... Yo acabo de venir de la Secretaría de Derechos Humanos de pedir ayuda, de mostrar esto y de decir, miren, acá hay una violación absoluta a derechos humanos básicos. Yo no voy a decir ya violación a derechos de la vida, porque ya sabemos que ha sido brutalmente violada, pero se está violando el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la protección a las víctimas y la Secretaría de Derechos Humanos tiene la obligación de intervenir en estas situaciones. Yo le estoy pidiendo que le pregunte al Ministro Fiscal de Mundo Jiménez qué pasa con estas causas. ¿Cómo puede ser que no se acate una sentencia si cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, tenemos una sentencia y no la acatamos, recibimos duras sanciones? Ahora, ellos no la acatan, no hacen nada y aquí no pasa nada. Yo he dirigido nota a la legislatura. El artículo 67 de la Constitución de la provincia de Tucumán dice que la legislatura tiene que garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. No estoy pidiendo nada más que se cumpla la ley. Pero lo que, a ver, lo que nos deja perplejo, lo que nos deja indignado y lleno de tristeza, la verdad, es que no se ha hecho nada. Yo lo único que le pedía, yo le pedía que le haga el juicio político al Ministro Fiscal Jiménez, que le hagan una nota y lo llame y le pregunte al señor qué pasa con estos expedientes. Que una decisión de la Sala 3 penal, una orden, una sentencia, ¿por qué no lo investigan estas personas? ¿Por qué no lo investigan en el Perovich? Que de paso aprovecha esta oportunidad para decir que yo sí le creo a la víctima del Perovich por la cual está siendo juzgado por violación. Y me solidarizo con la víctima que ha sido víctima de esta violación, sino que también la están violando porque siguen atacándola a través de las redes sociales. Bueno, todo esto constituye... Por eso ocurren todas estas cosas, porque hay impunidad, Carolina. Hay impunidad. Acá tienen que actuar las instituciones, tienen que funcionar la República. Si no, ustedes no van a dar abasto para poder atender todos los días el reclamo de la familia de las víctimas. Es como dice mi querido amigo Matías Bañato, a nosotros se nos arrime y dice qué suerte que vamos a salir a la tele. Qué suerte que... Claro, miren esa suerte. Claro, miren la suerte. La verdad es muy triste. Alberto, ¿tiene ahí usted algo que le gustaría mostrarme? Sí. Este afiche que nos acompaña hace 18 años. Sí. Ojalá llegue un momento que lo tenga que guardar este afiche y no mostrarlo más. Y ese momento va a ser concierto de justicia. Cuando los asesinos de Paulina estén en la cárcel y todos los encubridores, como José Alperovich, paguen la consecuencia de sus delitos gravísimos. Esperemos que así sea, Alberto. Le agradezco mucho. Yo los invito, aprovecho la oportunidad que ustedes tan generosamente me brindan. Esta tarde, en Plaza Independencia, como todos los años, vamos a hacer, en esta oportunidad, 18 jornadas anuales de lucha contra la impunidad. Un espacio de visibilización donde invito a las víctimas, a las familias de las víctimas y a la comunidad que nos acompañe, empieza a horas 17 con una radio abierta y después culminamos a las 20 con una marcha alrededor de la plaza en forma absolutamente pacífica, exigiendo justicia y verdad para Paulina y para todas las víctimas de la impunidad. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Carolina. Un placer, como siempre, que esté acá con nosotros. Vamos con vos, José. Gracias.